Robinson Pérez, presidente de FEDETRAS-BEN, brindó detalles sobre la captura a varios integrantes de una banda organizada para la estafa, la cual operaba desde el centro de Caracas. Hicimos la presencia en unos hoteles que están ubicados en la avenida Varal. La presencia de nosotros en esos sitios, en esos hoteles, es por lo siguiente, porque hay muchos hoteles que están siendo utilizados por las bandas organizadas. Esas bandas organizadas son las que se están encargando ahorita de hablar en nombre de la misión Transporte, en nombre de la gran misión Vivienda Venezuela. Incautaron pruebas de las personas que fueron estafadas para poseer viviendas y vehículos particulares. Estas personas que hacen vida en esos hoteles se están dedicando a dañar el buen nombre de nuestro gobierno, el buen nombre del gobierno bolivariano y el buen nombre de todas las instituciones que componen y hacen vida dentro de lo que es y se compone el gobierno bolivariano de Venezuela. Ahora bien, el día de ayer se hicieron unas incautaciones que hoy mismo estamos procediendo para solicitarle a la Fiscalía General de la República para que se inicie una acción penal en contra de estos ciudadanos que se están encargando de estar solicitando alta suma de dinero ofreciendo apartamentos en Fuerte Piuna. Tenemos un listado que si lo podemos apreciar acá, este listado fue incautado el día de ayer. El mismo listado va a ser pasado a las autoridades, a la Fiscalía General de la República para que se verifique la autentificación de este documento para saber si esta persona que aparece en este listado de verdad tiene apartamentos ubicados, ya que estas personas creo que ya han pagado alta suma de dinero para obtener un beneficio de una vivienda en Fuerte Piuna. ¡Gracias!